¡Muy buenas, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un copito de nuevas de Pokémon Hora Show Link Dual Random Lock. Estamos hasta los huevos de esta serie. No porque no nos guste hacerla, sino porque nos provoca sufrimiento, temor, desasosiego, estrés... Estoy muy tilted. Por culpa de... No sé de qué me estás hablando. Yo creo que eso le da emoción, pero sí que es cierto que estamos teniendo muy mala suerte, Gary. Pero bueno, no pasa nada, vamos a progresar, pero me vas a tener que decir tú para dónde. Porque no tengo ni idea de para dónde vamos. Tenemos que ir para la izquierda y para abajo. ¡Ah, el monte pirico! Cierto, me acuerdo, me acuerdo. Por cierto, hemos leveado, hemos hecho un pequeño cambio, porque Gary no puede meter más Pokémon bichos en el equipo. Porque a mí personalmente me venía muy bien meter a Slowbro a 5 kilolitros. Pero claro, si metíamos a Slowbro, Gary tenía que meter también a Ninjas. Entonces ya tenía 3 Pokémon de bicho en el equipo. Con lo cual hemos tenido que cambiar a 1. Hemos metido a Slowbro y hemos metido a Danonino. Que es, en este caso, Slowbro y Grumping. Y tú has metido a Trevenant, que está ligado con Danonino. A Nincada, que va a ser un Sedinja. Y a Alatios. Espera, espera, espera. ¿Vas a usar un Sedinja? ¿O un Ninjas? Un Ninjas, ¿no? Ah, vale, vale. Me has asustado. Sí, sí, sí. Como que quieres usar al Pokémon este del Sedinja. No, 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 no. Así que vamos para... Ojalá no, porque eso cuenta como muerte. A ver... Y aquí son más listos. Es un sistema interesante. O sea... A ver, cuidado, Gary, que nos escaqueamos el otro día de unos cuantos combates. No nos los vayamos a comer hoy de camino al Monteperico, por favor. Que yo, por cierto, no me acuerdo para dónde era. Por aquí, por aquí. Tira para la izquierda. Está aquí, está aquí. Hola, más adelante se alza el Monteperico. Es un monumento natural a los espíritus que los Pokémon que nos han dejado. Hola, señora. Vaya, por Dios. Yo me cruzo a toda esta gente. Esto creo que... Bueno, vale. Creo que esta señora nos curará en caso de que lo necesitemos, ¿eh? ¿Esto es otra ruta? Ruta 122. Ruta 122 sí que hemos capturado. Ah, no. Esta señora es la del FECO. No, contra esa señora... A esa señora no la vuelvo a mirar. Ruta 122. Ah, pues no. Es ruta nueva, Gary. Mi feliz, ¿eh? ¿Tú feliz? Es ruta nueva. Bueno, siempre y cuando... ¿Qué sabes? Sí, bueno. Quizás... Espero que tengas un Pokémon con surf. Sí, tengo allatios. Tranqui. Tengo aquí a mamadísimo. Mi señor que me ayuda a capturar Pokémonitos. Porque tiene falso tortazo. Tú, por cierto, uno de tus Pokémon también lo tiene, ¿no? Sí, pero el ninja es que este está... Está medio F. Ah, entiendo. Bueno, va. Cuidado. Vamos para allá. Vamos a ver... ¿Qué es eso? Tiene que haber un objeto aquí, Gary. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiendo nada. Bueno, vamos al combate. Eh, pues mira una cosa. A ver qué coño puedo hacer aquí. ¿Tengo? ¿Tengo Ultra Balls? Siempre tengo la misma duda, ¿eh? Siempre. Este señor tiene falsos tortazos, pero no tengo nada yo que... 10 por 2. Vale, está bien. Venga, Gary. Pokémon derruta. 122. Vamos allá. Confiar. Está empezando a bokear el audio del Discord. Es verdad. Tienes razón. Bueno. Tienes Pokémon derruta. No lo veo, Gary. Enséñame el Discord. Que no... De hecho, se me ha bokeado el Discord y todo. ¿Qué es eso? No lo veo bien. ¿Tú me ves bien? Ahora sí. Me estás compartiendo el... Quizá que me estás compartiendo... Lo escucho todo. El Citra directa me da la esfera. Es un Snowboard. Nada mal, ¿eh? Es un Snowboard. De nuevo. Mega evolución. No sé cómo se consigue esta. No sé si se consigue fácil. Pero bueno. Snowboard. Mola. Pokémon hielo. Pokémon planta. Está guay. Vamos a ver qué me sale a mí. Ya lo tienes, ¿no? Sí, lo tengo, lo tengo. Que me da tosecita. Madre mía. Por favor, ¿puede aparecer un Pokémon? Gracias. Voy a llamarlo cute. ¡Ooooh! Vaya tela, tú. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Carrí! Sí. Veremos ahora a ver si lo capturas. La verdad es que sí. Porque tiene un ratio de captura un poco jodido este tío, ¿eh? Se está subiendo el ataque, ¿eh? Vale. Pues te va a meter un mamporrazo. Hiper poción. No, super poción. Tengo de sobra. Super poción. Amamadísimo. No lo voy a capturar, ¿verdad? No lo voy a capturar, ¿verdad, Gary? Por favor, es un metagross al 25. Ultra ball. Es que tiene un ratio de captura súper bajo este mal. No lo voy a capturar. No podía ser un metagross. ¿Qué ha dado? ¿Un tic? Ni uno. No podía ser un metagross, no. No podía ser un metagross. Voy a tener que cambiar porque me está... Me va a acabar matando. Amamadísimo. Voy a tener que cambiar a llamero porque va a aguantar bien tanto las confusiones como el resto de ataques que me vaya a hacer. El problema es que me puede hacer persecución. A ver si hay suerte y no me lo hace, la verdad. Esperad, espero que no me lo haga. Vamos a llamero. Vale, me ha hecho... Está muriendo el disco. Gary, ¿estás ahí? Sí, lo que me va a hacer el disco. Vamos a dejar de compartir el juego. A ver si así funciona la cosa. Me da a mí que me como una mierda, ¿eh, Gary? Gary, me da a mí que me como una mierda, ¿eh? Es un metagross, tío, por favor. Quiero un metagross, tío, por favor. Ni un tick en ninguna de las tres Ultra Balls. No, no, ha hecho de río. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? No, no lo estoy viendo. Sí, se ha muerto. F. Gary, tío. Ah, y por cierto, voy a volver un segundito a curar. Voy a enseñarle vuelo que no había caído al Latias. Voy a volver a curar un segundo, Gary. Y vamos a hacer un corte aquí, ¿vale? Así volvemos enseguida. Porque es que si no, tampoco quiero que el vídeo se tire en media hora entre ir a curar y no. Porque ahora vamos a tener que capturar a otro Pokémon, así que sin más. Le enseño vuelo y volvemos aquí enseguida. Gente, mientras yo volvía de curar, Gary ha estado leveando al Ninkada. Estaba volviendo para conseguir los PP's, para volver luego para aquí. Así que ha leveado, ha conseguido al Ninkada, así que estamos ya por aquí. Evolución, maravilloso. Evolución, vamos allá. Ha evolucionado. ¿Cómo me gusta Ninjask? Mirad cómo va. Ah, pero mira, va así. Va súper encocado. Pero bueno, aún te tengo que ir a... Y ahora la cosa. ¿Qué hacemos con esto? No, esto no se puede usar. ¿Esto no funciona? No funciona como una doble vida al ser un Ninkada. Sería curioso, ¿eh? Gente, decídnos en los comentarios qué hacer con ese Ninja, ¿vale? ¿De qué sirve ese Ninja? Entiendo que de nada, porque es un Pokémon que no está... A ver, es que le dan una hostia con un ataque especial y pa' fuera. Bueno, pero podría ser que ese Ninja fuese... Pobre Metagross, tío. Podría ser que ese Ninja fuese la segunda vida de Ninjas. Y si se muere Ninjas puedes meter a ese Ninja o algo así, ¿sabes? A ver, yo lo veo como eso, ¿sabes? Ya que es un Pokémon que evoluciona en dos porque sí. Y de hecho evoluciona en dos clones porque son exactamente los mismos. Solo que ese Ninja tiene un PS. Se supone que es la carcasa de Ninkada que cobra vida. Lo posee un espíritu. No sé exactamente qué era, la verdad. Me acuerdo de la historia, era bastante curiosa. Pero bueno, la cosa es que no hemos podido capturar al Metagross. Igualmente, ahora vamos al Monte Pirico. A ver si tenemos suerte y podemos capturar algo. Pero la verdad, yo ya... Mis esperanzas hace de tiempo que se demanece. Oye, mira, yo estoy de spam y spam con el... Con el puto Latius. Eh... Vale. ¡Carrie! ¡Lo siento! ¡Salvaje! ¡Oh! ¡Uuuh! Este no puede tener derribo, por favor. Este derribo no... Pero... Vale, ahora la historia es... ¿Yo qué coño saco? A Piki. ¡Carrie, un segundo! Vamos a sacar a Piki. Piki va a ser mi... ¡Carrie, un segundo! Tengo... Ahora tengo tres Pokémon de tipo psíquico en el equipo. Con este. A ver. Empezamos. A ver. Aquí salen fantasmas. ¡Oh! A ver. A ver. Puedes capturarlo. ¿Se murió el otro? No, la cosa es que no se ha muerto. Pero siempre está la... Es que... A ver. ¿Entonces? ¿Qué maldad? Siempre está la opción. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Realmente, si no lo capturamos es porque no queremos... A ver. Al otro lo tenemos disponible. Sí. La cosa, el Maptip. Sí, está disponible. Pues entonces huyo de este si ya tengo un Swampert. Ya, pero no lo vas a usar. Recuerda con qué está vinculado. No me acuerdo ahora mismo. Con el 1 o un tío. Vale. Pues vamos a capturar a Swampert. Es que no lo vas a usar. No. Vale. Pues nada. Tenemos un... Tengo un Maptip y tengo un Swampert. Y también... O sea. Pero un Pokémon que no vaya a venir bien En este caso, es que el Mad Keep ese Nació muerto, gente El Mad Keep nació muerto, es lo que hay Vamos a tener que Hacer la cosita esta otra vez Un on de mierda, ¿sabes? Vamos a tener que volver a utilizar la aplicación Esta carry para evolucionar al cadabra Pero ve, muy a gusto, la verdad Muy a gusto Y Demote se va a llamar Vale, me ha usado venganza Tirirín Yo voy con falso cortazo Estoy contento, por fin Hoy me estaban saliendo buenos Pokémon, eh Tirirín Vamos a ver, porque yo sé que más podría haber salido Venganza Es Ataque Vale, pues Todo el daño que le hagas te lo va a devolver el doble Eso venganza No, voy a sacar a A la señora Una Diancy Una Diancy que se llama Merehildo ¿Sabes? Tócate los huevos Se ha paralizado Por lo tanto la venganza se ha ido a un poco la mierda Claro Si le hago un escabar lo voy a reventar Así que voy a lanzarle una ultra bono Pues nada Nice, nice ¿Cómo se llamaba el mapkip? ¿Te acuerdas? Ahora mismo no Ahora mismo no me acuerdo Cómo lo llamé La verdad es que hacer shiny hand Con el control Z Tiene que ser bastante divertido Sí, sobre todo cuando fallas Venga Eh... 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 Hostias A ver Mote, 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 mote Mote, mote My Fura La bruja Valeria Quiere bronca Carrie Lo va a escribir tal cual Aunque esté mal escrito Porque le faltan Atentos Se llama My Fura ¿Es esta señora? Sí Penequinos Se están portando Se están portando El juego Yo creo que hoy Después de tantos sacrificios Que nos ha hecho hacer A ver ¿Qué quiere la bruja Lola? Blissey Rueve esto un poco a la mierda ¿Sabes? Es que me hubo dicho, eh Pum Mata a un furro, Carrie Voy a ir al cielo Bien orgulloso que estoy Blissey ¿En esta generación Ya es tipo Hada? Supongo Si es post XI Debería serlo Si ganó el tipo Hada La verdad es que no me acuerdo Oh, una Pokéball Voy a intentar ir con el Pero que hijo de puta Voy a ir con el Fast Forward Sí, sí, dale Me está haciendo derribo Un Snivy Podría haber salido también La verdad es que este sitio Tenía cosas interesantes Me ha salido un Embore Me ha salido un Snivy Me ha salido un Cadabra Hay gente ayudando Madre mía, voy a tirar de aquí tres años Es que tiene mucha vida Uff Es que tiene mucha vida Y bien si pega poco Y que te está durmiendo también, ¿no? Sí Pero qué pasa en este sitio Lo he reventado O sea, no sé qué ha pasado Pero le he volado la cara Por cierto Ahora ten cuidado Que en el siguiente piso Hay como unos cuantos entrenadores Pero se pueden equipear Ojo, escombros Con danza, espada ¿Quién le quito? ¿Le voy a quitar Excavar? Me he comido un entrenador, Gary No, es que Chupavidas Hasta que no llega Sol y Luna No está busteado Chupavidas Chupavidas creo que lo subieron De 20 a 70 Puntos de daño Te mentiría si te dijese que sí No me acuerdo Golpe roca ¡Pum! ¡Eh! Súper repelente ¡Wow! Pero si lo que queremos es capturar Todo esto lo puedes Queremos capturar ¡No! Todo esto lo puedes equipear, ¿eh? Todo este piso Yo me he comido un entrenador De la siguiente fase Madre mía Soy todo un estratega ¿Qué coño es esto? No me he comido de ese yo Me he comido una niña Pero, tío Respeta Dodrío Tanonino quiere aprender psicocarga Mmm Qué buena la niña Que causa daño físico al objetivo Espérate Que me está haciendo anticipo, creo Me va a meter una hostia Y me va a volar Que tengo 126 PS Pero coño Es que me va a reventar Es que no sé qué hace ese ataque, la verdad Acupresión Ah, no Vale Está muerto Chaimeko Se aumenta a dos puntos el ataque Acupresión Pero es imbécil y se ha comido De hecho, se ha aumentado el ataque a más seis ¿Eh? Me lleva a dar un guantazo Estaba mamadísimo ese señor Mira, en este piso hay otros pongas No vayas hacia la izquierda Ahí sí Arriba no Arriba es que me he comido Me he comido un entrenador Pero sí, parece que en cada piso hay Uff No lo voy a quitar No lo voy a quitar Esto Podríamos hacer un sustituto En todas las zonas a party En cada piso hay Pokémon distintos Pero eso creo que pasa en todos los lados ¿Eh? Me he fijado O sea, cuando fuimos a la cueva esta La Bruta Solar Si te fijas Al principio solo salía el Pokémon este que vimos Que no me acuerdo que salió Que me salió una mierda Creo que fue el Unown precisamente Un Unimad Y si te fijas Luego salieron otros dos En otras zonas Pero bueno ¿Dónde estás, Cari? Eh, se ha habido un momento Que creo que aquí había Un amuleto o algo de eso Para potenciar los movimientos De tipo Fantasma No me avisa, tío Creo recordar ¿Dónde está? Ah, mira Fogo Fatuo Pues, ala Ah, pero creo que es por ahí, de hecho ¿Eh? ¿Litwick ¿Ah, sí? Creo que es por ahí Cari, mía No seré yo aquí el mayor estratega Oh, no Ah, mamadísimo Un poco Tocadete, ¿eh? Mierda ¿Hadrían estos cambios de plano? Aquí solo salen Ay, mira Aquí, aquí está Creo que ese es el amuleto Uy, uy, uy Ah, no Mira, Pokémon Max Meloeta Meloeta A la palante Venga ¿Eso es el amuleto? No Es un repelente Ah, pues mira Sigues aquí No seré yo aquí El mejor videojugador ¿Verdad? Que arriba estaban unos señores Que esos creo que son los que nos dan el amuleto La verdad En alguna de estas tumbas Tiene que haber algo Que nos den, ¿eh? No, no soy yo Muy de robar tumbas Pero igual Nos merece la pena ¿Qué quiere hacer yo? Bueno Vamos para allá Vamos al lío, Cari Edcon Recuerdo haberte visto en el monte cenizo Esta es la revancha Vamos para allá Un momento Que yo estoy mirando Un par de cosas Eh, no sé como que hacer open Y no quiero utilizar al A este, así que Voy con escombros Aunque tenga Esto un poquito tocaete Me flipa el ataque Hidropulso O sea, es un ataque Que me encanta Toma, crítico Y confunde Por eso me gusta Me gusta Veldum Toma Es que soy buenísimo Veldum Mira El hijo de De mi señor mamadísimo Tiene levitación este señor ¿No? No, no Hostia Se está levitando Ya, bueno Pero se da igual Hay muchas cosas Que parece que está levitando Y se comienza Tiene o levitación O cuerpo puro Una de dos Vamos a probar Tremendo Ah, pues no Mira Va fuera Pero bueno Me estás vaciando ¿En serio crees que puedes conmigo? Venga, va A ver qué quieres Tú ahora Slowking Tentacruel ¿No es Pokémon de agua? Pero mi Pokémon de tipo agua es psíquico Así que te voy a reventar Tú ¿Qué me puede...? Oh, no tengo movimientos de tipo bicho, tío Oh, soy imbécil Yo me puedo hacer contra un ninja Pero tienes planta, ¿no? De... Hostia Es que este señor puede tener poder pasado Quita, quita, quita Pero sacar a Trevena antes es peligroso También En realidad no... Porque el fantasma El fantasma O sea, el psíquico le hacía daño al fantasma Y viceversa Porque sé que el fantasma le hace daño al psíquico Pero creo que el psíquico al fantasma también Híbrido Cualquier cosa que saque es peligrosa Esto es peligroso Otro bicho volador Joder Esto es peligroso Para mear con el puto Latio, ¿sabes? Si es que me fuerza el juego a ello Es lo que hay Anulación Para adelante Pero, tío Vamos a ver Amigo Clink-clank Esfuerzate un poco Madre mía Un drago aliento y paralizado Los hacks están a nuestro favor hoy Me ha anulado Sigue teniendo pulso cura Cuando le podía haber enseñado antes cabezas Ocel Pero pensaba que pulso cura Hacía daño No, pulso cura Creo que te cambiaba Los efectos de estado No, no, pulso cura Cura ¿Sí? Me suena que era algo de los efectos de estado Es que Latias creo que... Pero, claro Mira lo que acabo de hacer ¿Qué pasa? Pulso cura lo que haces en área Entonces cura Ajá Ah, vale Eh Vaya Me cago en Dios No quiero guarrear Así que vamos a ir con... Con esto Si apunso cura Cura a todo el mundo No, no es que te cura a ti mismo De hecho podía haberselo Olvidado por respiro Tenemos la MT de respiro Sí, sí, por eso Eh, ¿qué es esto? ¡Banetita! ¡Ojo! No hay Banet No, no hay Banet Pero había un Banet en una ruta Lástima El Cleo Mierda Nunca lo sabré El Slowking ha perecido Maravilloso No tengo una mierda de FPS, eh O sea, con Latios no tiene Tiene los de Sur Ya está Macujita Tienes que enseñarle vuelo Movimientos ¿En serio? Lo único que le puede hacer daño Sigue siendo Latios A ver, que me parió ¡Pum! Ah, va afuera O sea, lo estoy pasando rápido Porque es que si no No vamos a... Van a tocar el siguiente combatito Yo creo que hoy Ha subido el 42 Yo creo que hoy por lo menos O sea Igual dejamos al líder Del equipo rival Para el siguiente capitulín Lo dejamos justo ahí A pedir de Milhouse Para que en el siguiente capítulo Nada más empezar Sea en el tuyo Y nos muramos Yo lo veo bien Ah, perdón Tiro pa'lante ¿Qué te ha sacado a este? ¡Oh! Axelgor Me encanta Axelgor De verdad Es un Pokémon súper bonito Mario y conmigo Se están portando muy bien, eh Yo me acabo de subir dos puntos En la velocidad Y este se ha lanzado agilidad Pero yo tengo impulso Así que siempre voy a ser Más rápido que él Vale Ya estamos de vuelta gente Que ha habido un pequeño cortecito Seguimos El combatito contra Livani Voy a tirarle un vuelo Que se le van a quitar las ganas De sacar cosas A este señor Me va a sacar un rap dash ¡Vuelo! Puto Toma Vamos a volar Gratos 1600 De experiencia Sigue para mí Siendo muy extraño Tener un Latias Que se llame Kratos De verdad No puedo No puedo Es como una incongruencia En sí misma La verdad Es que lo es ¡No! ¡No quiero pelear! ¡Me van a hacer pelear! ¡Carry! Pues tremendísima Efe Que nos vamos a comer La verdad No, creo que no Creo que nos van Nos van a dejar descansar Anda, el meteorito Es otra cosa Vale Aquí se llevan, ¿no? Creo que nos peleábamos aquí ¡Eh! Ya me figuraba Que... Ya me figuraba Que eras tú Quien venía armando Este escándalo ¿Te importaría Dejar de hacer el tonto Por aquí? Ahora que por fin El prisma azul Consagrado del monte Pirico Está en manos Del equipo Aqua No podemos permitirte Que la fastidies ¡Matías! ¡Carol! ¡Sí! ¡Me llamaba jefe! Aquí tienes a este mocoso Que no deja de entrometerse Dale lo que se merece Y dale duro A ver si es cambienta Joder macho Con el prisma azul En nuestras manos Podremos despertarlo Sin depender Del poder del meteorito ¿Por qué me lo diste? Es que eres tonto Solo nos falta Un medio Con el que llegar Al lugar donde reposa Y no se me ocurre Nada mejor Que el submarino Venga Tirando a todo el mundo A Ciudad Portual Y nos lo ponen ahí En azulito Para que sepamos Que luego tenemos Que ir nosotros Bueno bueno Toca combate Tú te quedas un ratito Aquí más conmigo Pacoso Que te vamos a cambiar Te vamos a aplicar Un buen correctivo Venga va Vamos para allá Esta señora es Super waifu Pero Super waifu Pues mi señor Está mamadísimo Pero mírala ¿No te he visto Fanars de ella? No la verdad es que no Es Waifu pura También saca Un turutu Aunque su pokemon Un poco mierder Turutu Va a sacar a escop Vale Si tiene movimientos Está jodido Si no tiene movimientos Me va a hacer copión De danza espada Se va a estar busteando Perma Esquema Me ha hecho copión De danza espada Hidropulso Ale ale A bustearse Se ha bajado la defensa Se me va a comer Una hostia Toma Busteado por dos Busteado por dos Y él se ha bajado La defensa Con la veleta Maravilloso Oye Si entra abajo ¿O qué? Y ahí el perrito Si Se pone debajo Las patas de la mesa De la silla Al perrito Me ha ganado Pero disfruta el combate Reconozco Tienes técnica Me muero de ganas De que no vuelva a cruzar Por el camino Ahora es andaluz Por algún motivo Pero Carly No te vayas Carly Y se va Sigue, sigue, sigue Ah, vale Este es un señor mayor Tú haces la señora mayor ¿Vale? ¿Cómo es que nos han robado El prisma azul? Esto sí que es un desastre Una calamidad Tribulación Ay, ay Cógeme el brazo Que me siento desfallecer El prisma azul Y el prisma rojo No deben separarse Bajo ninguna circunstancia Hh 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 Haremos una cosa Voy a confiar Del prisma azul Que aún tenemos Con nosotros Y se van Ah, no No, lo cogemos A ver Dame la bola Puta Tienes un meteorito Ojo Tienes un meteorito Y tienes ahora Otro meteorito O una bola grande Vale Tienes aspecto De ser una chica Muy bizarra Confío en que Recuperarás el prisma Que se han llevado Esas canallas No lo ha dicho Su líder Que se dirigía A Ciudad Portual Pues ya tienes Una pista Me encanta esta señora ¿Qué rebuscas? Pues carry Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo Han sido bastante tiempo Aunque hemos tenido Que hacer cortes a mitad Con lo cual Igual Bueno, si Llegará de sobra A la duración habitual De los capítulos Así que gente Espero que os haya gustado Muchísimo el capitulín Nos vamos a ver En el próximo En el canal de carry Que lo tenéis en la outro Hasta luego gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!